Oye, pues vamos a hablar de Esmeralda. Esmeralda dice, se acaba de ir a Las Vegas con su novio. ¿Qué tal? Para que veas que del rancho a Las Vegas, ¿eh? Y no se vomitó. Aguantó hasta el avión hasta allá. Y sí, pero con el novio lo que me preocupa no es si se vomitó en el camión. No se fue en el camión. Ay, por favor, se enignó. A Las Vegas no, ¿verdad? Bueno, pues esto... En tarifa económica. Ah, ok, pues esto fue lo que dijo. Oímos. ¡Qué moderna! Esmeralda se va de viaje a Las Vegas acompañada del tal Johnny, su actual pareja sentimental. Yo no conocía a Las Vegas, sí, nos fuimos a Las Vegas, pero lo conocía, lo disfruté. Nos la pasamos caminando día y noche, feliz. ¿Y qué onda, Esmeraldita? ¿Durmieron juntos tú y el Johnny? Realmente no íbamos solos, íbamos un grupo de personas. Iba la productora Magra, iba la productora Andrea, Daniel Río Lobos, éramos un grupo. Pero yo no me voy sin permiso, no me estoy sin permiso, le aviso a mi papá. Y sobre el conflicto con su padre, Don Antero, quien la llamó malagradecida, Esmeralda, aseguró. Van ahí a picarle a mi papá y también lo hacen como enojar y ya empieza a explotar contra mí, como lo hacía con mi hermana Peque, que ahora la entiendo. Voy a aprovechar estos seis meses, que son seis meses, y ya después yo les iré así y regreso ya. Y estoy con él porque siempre va a ser mi padre. Por último, dio su opinión sobre la supuesta anorexia de su hermana, Ana Bárbara. Igual como ustedes, me enteré, y qué mala onda si realmente se enfermó. Le ha de verdad duro, porque la foto sí se ve como muy delgada. Ay, entonces no se fue a Las Vegas, se fue de campamento, pues iba con la productora, con la asistencia. Pero tú crees que a la hora de dormir, Shanique, pusieron a Magdalo Rodríguez en medio. Yo creo que sí. No caben en la cama, Shanique. Yo creo que sí. No, 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 no. ¿Qué tiene? Ya es mayor de edad. Es mal pensada. Sí. No, ya puede dormir calientita, ¿por qué no? Te comenté con chambrosa, tiene Rolando. Oye, como es día. No, ya puede dormir. No, ya puede dormir. Gracias.